Mis bombones hermosos, no se pueden perder el estreno de Tú me pones a pecar, el video exclusivamente para todos ustedes este viernes 26 de marzo a las 5.30 de la tarde en todas las plataformas de video, no te lo puedes perder, quedó espectacular, featuring Juan Magán desde la Riviera Maya, no te lo pierdas, Tú me pones a pecar.